Estamos cerca del cañón y lo que vamos a hacer allí, que es a lo que hemos venido, es a pescar el mero de fondo, a unos 100 metros de fondo en un cañón. Y lo que utilizamos es un bonito entero, de ese tamaño más o menos, con un ángelo circular Mustard Central Hook del 20 y un bajo de unas 400 o 500 libras. Lo que hacemos es dejarlo caer al fondo y esperar a que coma, con el carrete abierto, dejarlo que coma bien, bien, bien. Y luego cerrar un poquito a poco el carrete y darle con el barco, que es realmente el que clava el mero. El año pasado estuvimos en este mismo sitio y Roberto cogió uno muy grande, de unos 250 kilos, creemos más o menos, por las dimensiones del pez. Tuvimos ese día que cogió uno grande, otro día que estuve yo y tuvimos un barril en la caña, lo perdimos a los 10 minutos, y luego a fondo tuvimos 5 picadas de meros monstruosos enormes, que nos partieron hilos, partieron anzuelos, partieron de todo. Yo llegué allí sin nada. Y dos días después estuvimos otra vez en el mismo sitio, con Xavi Serrat, y salieron dos, el más grande de ellos, de 2 metros 10 de largo y 1,90 y pico de diámetro, las medidas de pescado, y subimos dos, uno de estas dimensiones y el otro un poco más pequeño. Los dos a fondo, todo con una Hemingway de, creo que son 80 libras, un Tiagra 50 y Dinema de 130. Estuvimos peleándolo con Stand Up, el de Xavi tardó 45 minutos en sacarlo, y yo tardé una hora y media, y al final sacamos los dos. Salimos una mañana a pescar y después de tener la suerte, sacar un mero de unos 70 kilos, cuando estaba un poco descansando de la aventura, pues picó a la otra caña y resulta que no pude, me cansé, pasé la caña a un compañero, el otro compañero también se cansó, pasó la caña a otro compañero, y fuimos turnando hasta que salió lo que nos parecía un autobús, desde aquí la barca, al verlo emerger de las aguas, aquello era un bulto tan grande, y coño, parece un autobús eso, y cuando lo arrimamos vimos que era un supermero de más de 200 kilos. Y este año pues hemos venido otra vez aquí a ver si tenemos suerte y sacamos alguno más. En la misma zona, otro de los días que estuvimos haciendo, donde estamos haciendo ahora un poco de curring con un bonito un poco más pequeño del de antes, estuvimos haciendo curring para el marlin, y tuvimos al mismo día cuatro picadas, los tres primeros se perdieron en no más de 10 minutos cada uno, tuvimos la mala suerte que se soltaron, es muy difícil clavarlo bien, y casi al final del día, feliz el capitán me recomendó de dejar un bonito a media altura, a unos 70 metros de hondo, y fue el marlin que se enganchó, y lo peleamos con una caña como esta de aquí, una Cenac Foceto 20 con una Estela 20.000, y un dinema de unas 80 libras, y pelear un pez de tal porte con una caña como esta, aunque es potente, es un equipo ligero comparado con los carretos de Curri, fue una gran pelea, muy divertida, el marlin en superficie, se hundió varias veces, y en unos 30 minutos subió, lamentablemente muerto, porque venía enganchado por la aleta, y bueno, lo queríamos soltar, pero no fue posible. Después de la pescata de petos, el equipo de Marcel comienza a ponerse al límite, un gran pez está al final de la línea. ¡Suscríbete al canal! Estoy sentado completamente, pero no puedo trabajar bien porque esto no me ajuste. ¡Espera, no había confianza con él! ¡Espera, espera! ¡Espera! ¡No, espera! ¡Espera! ¡No sé pasar! ¡No! ¡No, espera! ¡Ah! ¡Está bujado o algo? ¡No, espera! ¡Sí! ¡No, espera! ¡Ah, yo les sé, plato! ¡Ayúda, ayúda, ayúda! ¡No, puc! ¡No, puc! ¡Dúce más, dos más, Marcel! Vale, vale. Vale, vale, vale. 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 Es el movimiento. Ar, ar, ar. Y torpe. Está subiendo muy fácil y no me fío porque antes pesaban mucho, mucho, mucho. Y aquí lo guía. Cuando se pone a hacer un... No puedo saltar. Ahora no, no. No puedo saltar. Ahí está, ahí está. No puedo saltar. Finalmente, una extenuante pelea ha forzado al mero a salir a flote cerca del barco. Llevamos dos días que intentamos pescar grandes meros. Este es un buen trofeo pero no es lo que buscábamos porque las piezas que queremos son de más de 200 kilos Este debe ser una pieza de unos 40 kilos y lo que creemos que ha pasado es que había uno mucho más grande que hemos tenido una picada muy muy fuerte, luego ha soltado un momento y normalmente lo que pasa con esta especie es que vienen otros más pequeños o similares detrás y justo suelta uno, va al otro y lo coge, entonces creemos que ha pasado eso